¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra última función de los Encantos de la Culpa del proyecto del Talent Show de los colegios Villacáritas y San Pedro. En nombre de nuestros colegios les doy la más cordial bienvenida y les agradezco muchísimo el que nos hayan venido a acompañar en esta fría, inesperada noche de noviembre. Quiero contarles que la obra que van a ver dentro de unos momentos forma parte de un proyecto muy importante para nuestros colegios que es un proyecto donde los alumnos que tienen inquietudes artísticas para la actuación, el canto, la danza, encuentran un lugar propicio para descubrir, para cultivar y para desplegar sus dones y talentos artísticos con un espíritu de servicio. Este proyecto funciona hace 15 años en nuestros colegios y tiene un norte muy claro. Es un proyecto muy exigente que implica que los alumnos que forman parte voluntariamente de él se dedican durante un tiempo de algunos meses a ensayar duramente con ensayos exigentes, con disciplina, con trabajo y con mucho espíritu de servicio para poder entregarle a la comunidad de nuestros colegios y al público que venga a vernos una obra con muchísima calidad. ¿Y a qué nos referimos con calidad? Entregan lo mejor de sí mismos. Nosotros creemos que el don artístico es un don que las personas reciben para servir. Se puede hacer mucho bien desde el arte. Se pueden ayudar a cambiar los corazones, despertar conciencias, traer esperanza y eso conlleva una responsabilidad muy grande que el artista tiene que asumir. Nuestros chicos, los que forman parte de este proyecto, saben que no están aquí para ser la estrella del show, para ser el más popular del colegio, sino que están aquí para servir. Todos forman parte de un equipo, son parte de un elenco que no solo tiene actores, sino tiene músicos, tiene coro y todos juntos forman un engranaje que están al servicio de un mensaje, que es lo que la obra comunica. Eso es lo principal, lo principal que les quieren entregar. Y se los entregan a través de una sensibilidad artística que van trabajando y cultivando, a través de una calidad en el canto, una calidad musical que van trabajando con mucho esfuerzo. Este proyecto tuvo que parar por la pandemia, obviamente, casi tres años han pasado desde la última vez que estuvimos en los escenarios con este proyecto. Y este año, como empezamos el año todavía con restricciones, no teníamos claro si es que íbamos a poder volver a un teatro. Recuerden que en enero todavía no estaba al 100% el aforo de los teatros. Preferíamos no hacer ningún evento masivo para 500, 700 personas en un lugar cerrado. Habían todavía restricciones en los colegios con las mascarillas. Y el proyecto no se dio en el tiempo en el que suele darse, que es el verano. Los chicos suelen ensayar enero, febrero, marzo, y tenemos la temporada en abril. Pero, a medida que las restricciones por la pandemia iban bajando, las cosas iban mejorando, salió la idea de poder traer de vuelta el talent show en una época distinta, hacia la segunda mitad del año. Y fuimos pensando cómo, al aire libre, ya no tenemos el teatro separado, de repente en un espacio simbólico para el colegio, y se fueron conjugando algunas cosas. Este año, el Colegio San Pedro cumple 25 años, bodas de plata. Y el Colegio Villacáritas cumplió 40 años el año pasado. Estábamos en una racha de años de celebración. Teníamos un espacio especial en el colegio, que es este patio, el patio de la piedra, que es un patio de honor del colegio, donde está el símbolo principal del Colegio San Pedro, que es la roca, la piedra. Y salió una idea. ¿Por qué no regresar con un clásico? Nosotros, la última obra estrenada fue Newsies, una obra de Broadway, ¿no? Y muchas personas dijeron, un auto sacramental, Calderón de la Barca. Y mucha gente escuchaba que decía, suena aburrido, suena de repente no tan popular, de repente la gente no viene, es una obra religiosa. Bueno, decidimos, con los jóvenes artistas de nuestro proyecto, sorprender a todas las personas que pensaban así. Y empezamos a ver que muchas cosas estaban dadas para tener un regreso del talent show muy especial. En primer lugar, los autos sacramentales son obras que datan de la Edad Media. Y eran obras que se presentaban en los atrios de las iglesias, de las catedrales, o algunas veces también dentro de ellas. Y eran obras que narraban algunos pasajes de la Biblia, o contaban historias que le enseñaban a las personas cómo vivir la vida cristiana. Y a lo largo de los siglos, el género se fue complejizando, el género se fue afinando, y hacia el siglo XVI, el siglo XVII, aparecieron los grandes maestros del género del auto sacramental, sobre todo en España. Uno de ellos, Calderón de la Barca. Y estas obras eran grandes espectáculos en la época. Se presentaban en las plazas públicas. Imagínense ustedes la plaza de armas, ¿no es cierto? Y ven que la catedral está elevada, ¿no es cierto? Tiene unas graditas y tiene como un estrado y ahí está la catedral. Eso se llama el atrio. Los autos sacramentales se presentaban en los atrios de las iglesias y se presentaban para el público general. Iba gente de todos los estratos sociales, porque en esa época no todos tenían acceso a la educación, no todos sabían leer, y muchas de las verdades de fe, las verdades antropológicas, filosóficas, se transmitían a través del arte, y en este caso a través del teatro. La gente iba a escuchar y a ver para aprender. Entonces, vimos acá y dijimos, tenemos una plaza pública en el colegio, nuestro patio de la piedra, es un patio de honor, y esto es casi un atrio. Ahí arriba está la capilla del Colegio San Pedro, que ahora la van a ver también durante la obra. Y estamos también en un año de aniversarios, como solían presentarse los autos sacramentales. Se presentaban en el contexto de la fiesta del Corpus Christi, pero también cuando el rey cumplía años, o cuando un rey asumía el trono, o cuando veía un aniversario importante, se celebraba con un autosacramental. Dijimos, todo está dado para llegar con un autosacramental. Las obras autosacramentales son obras, esta obra ha sido escrita en 1645. Van a ver una obra escrita hace casi 400 años, que está escrita en verso. Hemos hecho ciertamente una adaptación de la obra original, pero la esencia de la obra, los versos, están ahí. Y una característica importante es que son obras alegóricas. Ningún personaje que van a ver sobre este escenario es una persona, un ser humano. Todas son alegorías. El oído, el olfato, la vista, la fe, la reconciliación, la pereza, la vanidad. Son estas personificaciones, esas alegorías. Y el juego que estos personajes hacen en escena nos van a decir muchas cosas. Es una obra donde hay que abrir bastante el oído, bastante los ojos y bastante el corazón, porque nos dice muchas cosas a través de los símbolos. Las canciones que van a escuchar también son canciones originales de la obra, de 1645, pero con una música adaptada ahora a la modernidad. Así que nosotros queremos compartirles esta obra. Creemos que los clásicos son clásicos por algo. Por algo esta obra ha sobrevido 400 años en el tiempo y queremos regalársela especialmente a ustedes. Los chicos han trabajado durísimo en ensayos de lunes a sábado, de lunes a domingo, la orquesta, el coro, los actores, para servirlos a ustedes. Ninguno de ellos, les decía adentro, le han prometido el Oscar, ni les han prometido un contrato jugoso para un comercial. Están para servir. Quieren contarles esta historia porque quieren compartírselas. Entonces los invito a abrir el corazón, abrir la mente, abrir los oídos, abrir los ojos y recibir con los brazos abiertos esta historia. Antes de terminar, quisiera pedirles que se tomen un momento para apagar sus celulares o ponerlos en modo avión. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio abierto, todo está mirado, la música es en vivo, las voces de los actores actúan y cantan en vivo, el coro también, y cualquier celular prendido va a generar interferencia, va a hacer que los micros se corten y van a valorar el espectáculo. Entonces les pediríamos, por favor, que se tomen de verdad un tiempo, si quieren tomar fotos o grabar, mostro, pero en modo avión, por favor. ¿Ok? En segundo lugar, si es que alguno compró alguna de las cositas ricas del kiosco, que también nos ayudan con ingresos para este proyecto, les pedimos que tengan cuidado de no hacer bulla con el plástico, con las bolsitas, para no molestar al público que está alrededor, y si es que alguno de ustedes tiene que salir durante la función al baño o algo, les pediríamos hacerlo por el lado de acá. ¿Ok? Hay personajes que aparecen por el lado de allá y la entrada está bloqueada, a menos que ocurra alguna eventualidad, se va a desbloquear. Pero en lo sucesivo, les pedimos que si tienen que bajar, salgan por el lado de allá, por atrás. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, también quisiera terminar saludando a dos personas muy especiales que nos acompañan hoy día del mundo del teatro, que nos acompañan en nuestra última función. Quisiera saludar especialmente al maestro Alonso Alegría que nos acompaña hoy día. Alonso Alegría es un muy reconocido director, dramaturgo, premio Casa de las Américas del año 1969, ha formado muchísimas generaciones de actores, directores en la Universidad Católica, de dramaturgos también. Ha sido mi maestro en la Universidad Católica en Artes Escénicas y de verdad es un gusto y una alegría tenerte Alonso aquí con nosotros. Me siento como un examen cuando nos tomás examen en la Católica. Espero que la obra salga bien. Escribió La Lógica de Dios también, donde algunos de los exalumnos de nuestros colegios participaron. Muchísimas gracias Alonso por estar aquí con nosotros y también quisiera darle un especial saludo a Denise Dibos que nos acompaña también hoy día. Denise Dibos también una muy reconocida actriz, directora, gestora cultural y gran difusora del género del teatro musical en el Perú. Muchísimas gracias por todo lo que haces Denise y es una alegría también tenerte hoy día con nosotros. Lo sentimos todos como examen hoy día. Espero que lo pasemos. Muchísimas gracias y que disfruten la función. Gracias. 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 En la anchurosa plaza del mar del mundo hoy te amenaza a hombre una gran tormenta. Yo soy de tus cinco sentidos el oído y así soy la primera en sentir bramar las olas y chemir el viento. Y yo soy la vista que al sol los rayos perspicaz conquista desde lejos divisto uno y otro huracán a cuyo viso en esta cristalina campaña previene fatal ruina. El tacto soy y horrores te provoco hoy ya muy cercanos los peligros toco. Yo que soy el olfato le digo que se crea el húmedo vapor de la marea. Y yo en trance tan injusto como soy el gusto estoy aquí sin gusto. ¡Oich! ¡Gran peligro! ¡Corremos! En el mar de la vida nos perdemos. ¡Mirad! El sol se esconde tras pesadas nubes y el cielo nos oscurece. ¡Olé! ¡Cada vez más cerca! ¡El vapor húmedo de la pared! ¡Sentid! ¡El frío viento sopla cada vez más fuerte contra nuestra nave! ¡Qué mala fortuna! ¡Encontrarme aquí en esta hora inoportuna! Más no hubiera valido al hombre escuchar mi consejo y no zarpar del puerto pues en las travesías nunca faltan las pruebas y peligros. ¡Escuchadme! Humanos sentidos míos cada quien a sus puestos y salgamos victoriosos de esta nueva prueba que nos pone el mar. ¡Vista! ¡A la prueba! ¡Oído! ¡A el estribor! ¡Justo! ¡A la vela! ¡Holfato! ¡A la escota! ¡Tacto! ¡Al mástil! Entendimiento sabio compañero de tantas travesías toma tu timón y pon la nave en curso seguro sentido seguida el entendimiento. En el texto sagrado cuántas veces las aguas y tormentas se han nombrado son tribulaciones aunque la humana vida navega so sobrada y sumergida. El hombre es hoy astucias inclinado y por serlo hoy Ulises me ha nombrado así que nadie se espante que Ulises el peregrino y navegante con inquietud violenta corra tanta tormenta con mis sentidos confusos y perdidos en mis tribulaciones. ¡Solo se escuchan en la mar fría trampas que no estaban por travesías! ¡Solo se ven en esos horizontes como montes que se derrumban sobre montes! ¡Solo se toca el frío viento implacable que hiere esta nave que se hace indomable! ¡Solo se reciben gélidos olores alados y de madera empapada por todos lados! ¡Cuidado! ¡Nos vamos a pique! ¡Hombre! ¡Este es el fin! ¡Parejo! 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 ¡Silencio! ¡Seguid firmes en vuestros puestos y no bajéis la vigilancia! ¡Entendimiento! Amigo mío ¿qué aconsejas en esta fatal hora? Si llamáis al padre de los navegantes vuestros temores se dorarán en seriedades y este barco no será para nosotros sepulcro de cristal o tumba de nieve. ¡Sí! ¡Sí! ¡Acordémonos de él ahora! ¡Que estamos en peligro todos los que por el mundo navegamos! ¡Llamadlo en tales desconsuelos! ¡Pues él siempre responde! ¡Escuchad los barreros que navegan por el mundo! ¡Ya escucho que se llena de paz el viento con calma serena y el mar tranquilo ya con ira suma no riñe si no juega con espuma todo es serenidad y ya no lejos antes que todos veo cumbres que tocan el azul del cielo los celajes se descubren tierra ¡Tierra! 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 Gracias, amigo mío, piloto que estás atento al gobierno de esta nave humana. Gracias por tu sabio consejo y por recordarnos que estamos en las buenas manos del padre de los navegantes. No ha podido él entregarme un mejor compañero y piloto en esta travesía por el mar del mundo. Bien hiciste, amigo mío, al escucharme, pues para esto estoy yo aquí. Recuerda que no soy yo quien te aconseja, sino él a través de mí. Ahora, pongamos la proa en aquella montaña y su natural muralla sirva de refugio para nuestra nave. Humanos sentidos míos, vasallos que componéis la pequeña república del hombre. Buen entendimiento, piloto de este navío. Compañeros de mi vida, dejad el mar y tomemos un descanso para reparar fuerzas después de tanto navegar. Gusto, tacto, jalad las cuerdas. ¡Empujá con fuerza! Vista, oído, están atentos a vabor y estribor. Más fuerte. ¡Este lado en tierra está! ¡No falta poco! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Con firmeza! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ahora que la nave se encuentra bien atada, entremos a examinar estas tierras que han de ser puerto de nuestra fortuna. ¿Puerto de nuestra fortuna? Ulises, no olvides que solo estamos de paso por estas tierras. Pronto tenemos que volvernos a echar a la mar y seguir navegando. Vamos, mi buen amigo, merecemos un descanso. Acabamos de poner pie en estas tierras y ya quieres regresar a la mar, nadie puede soportar tremendo esfuerzo tanto tiempo. No digo eso, pero bueno es recordarte que nuestro viaje no está terminado hasta llegar al puerto final. Este puerto seguro que nos fue prometido y donde nuestro padre nos espera. Recuerda que hemos empezado esta travesía solo para encontrarlo. ¿Qué tierra es esta? No sé, pero ojalá que sea China, para que ahí hayamos finos lienzos, sedas y ropas, un clima templado, blandas almohadas y suaves cobijas, donde mi tacto esté regalado. No, no sería mejor que fuera la gran India, tierra de especias y perfumes, almendra, vainilla, azafrán, donde pudiese leer suavísimos aromas. Ninguno ha pedido bien, ojalá sea Grecia, tierra de arpas, de flautas y de increíbles hazañas cantadas, de coros y voces hermosas, donde mi oído encuentre de leer. ¡Qué necios sois! ¿No queréis que sean mejor las Américas y que hay aquí un enorme paraíso, jardines, exóticos animales y... ¡Hermosas mujeres, vestidas de oro y diamantes en que mi vista se recree con tanta hermosura! ¡Mal habéis deseado todos! ¡Al no creer que esta sea la tierra de Arabia, para que en ella hallemos fuentes repletas de manjares, abegizadas, carnes asadas con especias, jugosas frutas, dulcísimas tartas y exquisitos vinos! ¡Pues no hay en el mundo gusto sin comer y sin beber! ¡No! ¿Cómo van a decir que la comida es 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 que la comida como humanos sentidos, cada uno de vosotros solo desea hallar lo que más conviene a vuestro ser. ¿No sería mejor que busquéis lo necesario para reparar vuestras fuerzas y así continuar nuestra travesía por el mar del mundo? Cada uno de vosotros sirve al hombre. Para eso habéis sido puestos por la mano del padre de los navegantes, para que cada uno bajo mi guía lo conduzca hacia el bien a través del mundo. Pero si seguís desordenadamente vuestros apetitos solo lo conducís a su perdición. Y como el entendimiento de un anciano has hablado tú, siempre estás aconsejando penas a mis sentidos. ¿No ves que son sentidos humanos y que al fin es necesario alivios que los diviertan de las fatigas de este mundo? Has dicho bien, pues humanos sentidos son y por eso mismo son ellos los que bajo tu dominio están y no tú bajo el suyo. ¿Has olvidado quién te los entregó y para qué? ¿Tan rápido olvidas que en una tormenta viste a tus sentidos derrotados ante tantas tribulaciones? ¿Ya no recuerdas quién te libró de ellas? No tienes que responder. Yo responderé por ti. Prudentísima vejez que aunque somos de la misma edad solo tú con canas te ves pues tu podrida condición te ha hecho envejecer. Ahora sabes tú que el hombre solo cuando en peligro se ve cuando llega a la enfermedad cuando pierde el dinero o cuando se le nula la felicidad solo entonces del cielo se acuerda pero muy pronto de él se olvida cuando libre de las desgracias se ve esa ingratitud le pienso quitar yo que es mi tarea como entendimiento y como amigo. Bueno basta de tanta querella he decidido que merecemos un descanso después de tanto navegar. Buscad en estas tierras lo que más os guste siguiendo ahora el consejo del gusto que sabio se ha mostrado en esta hora. Ulises escúchame no puedes dejar que tus sentidos vayan solo sin guía ni control deben permanecer alerta pues en tierra desconocida nos hallamos y no sabemos si nos depara el bien o el mal. Entendimiento te agradezco haber piloteado la nave en la tormenta pero ya has hecho mucho déjame ahora descansar. Vista Acompaña al gusto adelante y mira si acaso descubres cosas hermosas para ver tú que eres fiel oído busca sonidos apacibles y voces que den noticias de algún placer tú olfato sigue el rastro de suavísimos aromas con que esas flores respiran tacto encuentra algún blando lecho en donde pueda descansar y tú gusto al fin mira si hayas manjares que comer y todos sin excepción busca delicias para mí aunque desee que hayas a la reconciliación para reparar fuerzas y continuar nuestro viaje de esta manera solo a la culpa hallarás yo voy primero en busca de brillos colores y figuras atrayentes ya hay con lo lejos música voces y cantos de aves yo buscaré un lecho amplio cómodo y suave para que descanses y a mí ya me adran unos suaves y deliciosos aromas yo voy decidido a buscarte manjares y bebidas en abundancia ahora que lejos de mí los sentidos están quedo adormecido cargado de letargo y sin nada poder percibir es el sueño que como espeso manto sobre ti ha caído en medio de tantos hierros algo bueno ha sobrevenido pues para dormir de ti los sentidos apartas y libre de su influencia estás ahora le ruego al padre de los navegantes que en este sueño te muestre la verdad quedó el hombre sin sentidos y se durmió ahora que de hacer yo que lo quise ayudar y llevarlo a la verdad pero soy traicionado cargué por su propia voluntad los sentidos que esclavizan y con él me duermo para olvidar como puedo hacer si es que ella no me ve por buscar sentirse bien dejo mis consejos que lo guiaban hacia ti confiar en ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Yo soy el tacto. ¿Usted quién es? Yo soy la pereza. Uno de los fieles pero incomprendidos los servidores del hombre. Le brindo descanso seguro. Y apacibles. Y el barco se desliza con facilidad sobre las aguas. Sí, como una hoguera. El aire permanece pesado, húmedo y quieto, sin ni un rastro de brisa fresca. Y las noches son tan húmedas y gélidas que calan los huesos. ¿Qué desdichas? ¡Qué desdicha padecer tanto, sin descanso ni sosiego! Pero no te aflijas más, pues la suerte te ha alcanzado. Justo iba de camino al palacio de la reina. Si me acompañas, ahí hallarás amplios lechos de terciopelo, suaves ropas de seda pura, cómodos sillones, almohadas de pluma, piletas de agua fresca. Y solo harás lo que te plazca cuando te plazca. Ahora que lo menciona, estoy muerto de cansancio y solo anhelo llegar pronto a este magnífico palacio. ¡Lléveme deprisa! Con mucho gusto, muchacho. Te esperan las más agradables sensaciones. ¡Gracias! Saludos, forasteros. ¡Bienvenidos a la Isla de la Fortuna! ¡Gracias, señor! ¿Qué es ese olor dulce que percibo? Estos son frutas de la isla. Son suaves, dulces, y jugosas, y crecen en abundancia. ¿Queréis probarla? ¡Qué dulce y delicado aroma! ¡Pruébala! ¡Mmm! ¡Es verdad! ¡Exquisito sabor tiene! ¿Verdad que sí? ¿Queréis probar más? ¡Vamos! ¡No seáis tímidos! ¡Proba todas! ¡Las que queráis! ¿Todas? ¿Y por qué no? ¡Tómalas! ¿Quién podría resistirse a ese aroma? ¡Y para saciar vuestra sed, nada mejor que un exquisito vino de los viñedos de la reina. ¡Celestial aroma! ¡Perfume el aire que respiro! ¡Tienes que probarlo! ¡Mmm! ¡Jamás mi gusto probó tan delicado elixir! ¡Tel obsequio! ¡Es todo tuyo! Y el vino ha traído en memoria a su mejor compañero. ¡Piernas de cordero asadas con especias de oriente! ¡Que por esas cosas del destino traigo también en mi bolsa! ¡Probadlas! ¡Delicioso aroma! ¡Incomparable sabor! ¡Pero qué torpeza! ¡Estoy olvidando de ofreceros estas tortillas rellenas de frutos del mar! ¡Y estos quesos! ¡Los más finos de la isla! ¡Pero vais a dejar las frutas! ¡Y estas tartas de chocolate y nueces no tienen comparación! ¡No os olvidéis del vino! ¡Y os aseguro que no querréis dejar de probar este delicioso licor de frutas de la isla! ¡Señor! ¡Es usted un gran cocinero! ¡Y qué exquisitos aromas, señor! ¡Pero por favor! ¡No me llaméis señor! ¡Yo soy la ULA! ¡Vuestro servidor! ¡Ja ja! ¡Hola! ¡Amigo mío! ¡Ven a beber con nosotros en este banquete! ¡Pero no me digáis que os contentáis sólo con estas migajas! ¿Hay más? ¡Mis ingenuos amigos! ¿Queréis probar un verdadero y magnífico banquete? ¡Sí! Os llevaré al palacio donde la reina es anfitriona del más soberbio banquete donde oleréis comeréis y gustaréis de los más deliciosos y únicos manjares y donde no importa cuánto comáis pues la comida nunca se termina ¡Llévanos de prisa donde la reina! ¡Muero de hambre! ¡Sí! ¡Llévanos pronto a ese palacio! Pero... ¿Vais a dejar estos manjares aquí? ¡Jamás! ¡Amigos míos! ¡Seguid a la gula! ¡Yo os guiaré! Fou! Riqueza la gloria Entendimiento ¿Qué pasa, Ulises? De una terrible pesadilla me despierto ¿Soñé qué? Feliz suerte que solo fue un sueño Amigo mío La pesadilla que has tenido no ha sido tal Ha sido lo más real que ha sucedido ¿Qué dices? Apenas llegamos, Ulises Tus compañeros iban vagando sin rumbo Por esta isla desconocida Penetrando entre montes y selvas Cuando de repente Coloridos personajes salieron a su encuentro A hacerles fiesta por su fortuna Eran los vicios Traicioneros y hábiles mercenarios Vendidos al poder de la culpa ¿La culpa? ¿Qué le hizo a mis sentidos? Luego de seducirlos con encantos Los vicios condujeron a los sentidos Al palacio de la culpa Magnífico Y esplendoroso la vista Pero como todo lo que ella posee No es más que una pasajera ilusión Que a la luz de la verdad se descubre tal y como es Una lúgubre Y oscura cárcel De donde esos infortunados prisioneros No pueden escapar Pues ellos mismos a ella se encadenaron ¿Y si hay en mis sentidos ahí prisioneros? Sí Aunque ellos aún no lo saben Pues lejos de ti La dignidad de humanos sentidos perdieron Y por acción de la culpa En animales se convirtieron Torpes sentidos Insensatos ¿A qué desdicha me han llevado? ¿Qué puedo yo hacer Si ellos solo sus vanos apetitos persiguen? No Ulises Ellos no se hubieran entregado la culpa y sus encantos Si tú así no lo hubieras querido Le permitiste ir a tierras peligrosas Lejos de donde yo pueda guiarlos y tú dominarlos Y así olvidaron que humanos sentidos son Y como animales mordieron la carnada que le tendieron los vicios Amigo mío Tienes razón Reconozco ahora que soy responsable de este mal Y con más dolor recuerdo aún que yo Que soy su señor Debí protegerlos y gobernarlos con el bien Y sin embargo Permití su corrupción Ahora que ellos se encuentran prisioneros por la culpa Veo tan lejano el puerto del padre de los navegantes Pues sin la guía correcta de mis sentidos Imposible me es navegar por el mar del mundo Pido perdón al padre Pues en su encargo fracasé Y así lo ofendí Ahora lejos de él me hallo Perdido en esta isla Sin saber qué hacer Ulises No todo está perdido No todo está perdido ¿Qué dices entendimiento? Reconocer valientemente el mal que causaste Y el dolor que tu corazón embarga por hallarte lejos del padre Son dos luceros de esperanza en medio de esta tiniebla Sin embargo Una cosa falta para que ella pueda llegar ¿Quién ha de llegar? ¿Qué es lo que falta? ¿Quieres reparar el mal que causaste? Y nunca más permitir que los sentidos que gobiernas Caigan presa de la culpa y sus encantos De todo corazón Puesto que por acción mía Mis sentidos perdidos están Aquel palacio quiero entrar a liberarlos Pero no sé qué de hacer Pues incapaz me siento Más Qué dulce melodía es la que oímos los dos Es el auxilio que te da el padre Ya que el hombre confiesa su culpa Me acerco a darle mi dulce perdón Es mi hijo Yo soy el padre que espera Aquel que se aleja sabiendo Que regresará A mi amor Como aquel hijo que se aleja de mis brazos Lo ayudaré Para que vuelva a andar por las sentas De la verdad A tuve buena reconciliación Y acuérdate Que eres mi hijo Que clama Por el perdón Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Que eres mi hijo Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Que aquella celestial luz Que ahora sobre la tierra se asienta Es la luz del sol de justicia Que refulgente anuncia el triunfo Sobre la furia del mal Musa celestial ¿Quién eres? Que saberlo espero Soy la reconciliación Que con dulce nombre Traigo el abrazo amoroso del padre al hombre ¿A mí? ¿Que tan lejos de él me hallo? ¿Con cuánto asombro descubro que él a mi encuentro ha venido? Alégrate Ulises Apenas tus voces de arrepentimiento y desconsuelo a su oído llegaron Se conmovió el padre hasta las entrañas Pues este momento compaciente amor esperaba Y al instante fui enviada por él A traerte su auxilio y consuelo Que indigno me siento Ya no temas Como el viento del norte sopla poderoso Y borra las nubes del cielo Así borra el padre todas tus culpas Él te envía estas flores blancas Ramillete de virtudes con las cuales a tus sentidos podrás rescatar Y la culpa con sus hechizos soberbios no podrá dañarte Pero con valentía contra ella debes luchar Y al final la postrarás y vencerás Y vencerás Adiós Ulises Y no temas que me ausente Porque siempre que me llames verás que a tus voces vuelvo Dichoso soy Pues el perdón del padre es recibido Y ahora tengo con que vencer al veneno de la culpa Feliz suerte Ulises Entendimiento Vamos ahora a ese palacio a rescatar a mis sentidos Y partamos pronto de esta isla Confiado estoy en que venceré Sí Quince minutos de intermedio Quince minutos de intermedio Tienes Tienes Gracias.